¿Qué sucedió? Nosotros nos faltábamos con un fuego que había a medianoche, a la una y media de la mañana. Nos faltábamos a llevar a los bomberos, los bomberos llegaban a la hora y pico. Se quemó esas casas y se quemó el taller. ¿Los bomberos llegaban hora y media después de que usted lo habían llamado? Una hora por ahí. ¿Usted cómo vive al lado? ¿No se sabe qué fue lo que produjo el incendio? No se sabe lo que produjo el incendio. ¿Vemos también que hay una vivienda que fue afectada? Sí, una señora vive ahí. ¿Alrededor de cuántas viviendas fueron quemadas? Dos. Había mucha maquinaria. Tenía mucha madera. Aquí iba a ser una planta puerta. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Presidente Meriño, en San Diego Orión. Gracias. Gracias.